En el municipio de Tochimilco se elaboran los tradicionales mamones, que son un tipo de pastel creados por la familia Briones. Cabe mencionar que esta familia es la única en todo el municipio que los elabora. Conchita, quien es la cabeza de familia, cuenta para este medio que los mamones ya son parte importante en los altares de Tochimilco, pues desde hace más de 40 años que esta familia los elabora y es transmitida de generación en generación. Bueno, soy la señora Concepción Vázquez Castillo, soy artesana, me dedico a hacer el tañique y el pan famoso que es el mamón. Orgullosamente la única familia que lo hace, que lo elabora y vamos a continuar, vamos a seguir adelante con esta tradición del mamón. La familia Briones se prepara desde principios del mes de octubre y lo hace empezando por hacer moldes. Estos moldes son hechos de papel bond y son medidas exactas las que utilizan. Nosotros hacemos de 6 mil a 7 mil cajas de chiquita y 6 a 7 mil cajas de grande, que son los dos tamaños, es esta y esta, son dos tamaños. Entonces si empezamos con cortar el papel bond a este tamaño y a este, acá están los trocetes, este sí lo llevo a cortar. Pero no son moldes cualquiera, ya que para que estos moldes tengan firmeza, la familia debe usar popotes, que son un tipo de palitos que necesitan para la creación de estos. De ahí, este popote que nos lo traen de un pueblito que se llama San Juan Ameca, y nos traen este popote por rollo. Esto yo lo compro anticipadamente en el mes de octubre para el otro año que sigue, para que tengamos popote, si no estaría verde, entonces ya lo peguemos, debemos de tenerlo seco. El proceso de elaboración para este pan es artesanal y Conchita nos cuenta sobre ello. Entonces ya hacemos la preparación de encasos de cobre, el molinillo que es de carrizo, y ponemos a batir a punto de turrón de 15 a 20 huevos, bueno de hecho son 18, a punto de turrón. Ya que este subió, ya se le pone, nosotros le llamamos una refrescada, que es ponerle otros 5 o 6 claras de huevo y agua, puños de agua, 3 puños de agua, así sacóriéndolo, y otra vez a punto de turrón, ese es para que suba más. Ya cuando, dice mi esposo, ya está, ya está, hay que, ya hay que revorrer sus, que son 18 huevos, 18 yemas, más las 5 con las que refrescamos. Ya se revuelven las yemas, enseguida la azúcar, y hasta el último la maicena, es con lo que trabajamos, maicena, y un puñito pequeño, como lo de unas 4 cucharadas de harina, no se le pone mucha agua, eso nada más para que tenga cuerpo. Y ya empezamos, pasamos el caso a llenar, yo tengo, tomé la misma cosa de mi suegra, que hay que agarrar y llenar las cajitas con ese betón. Ya se llenan las latas, y ya se meten al rollo. Si quieres probar este pastel tan peculiar, visita la familia Abriones, en el municipio de Tochimilco. Reportando para acontecer a Tlixco, Jayce Amador.